O sea, primero, para todos los que trabajamos en Fomento Musical, y estoy hablando de maestros, coordinadores, artistas, promotores, colaboradores de todos los sentidos, incluyendo la propia Tramoya, personal operativo que participó como voluntarios en el apoyo, a todo el grupo, a este fabuloso grupo de la secretaria, Alejandra Frausto, pues ha sido un gran impacto personal, por el símbolo que significa que un espacio cerrado siempre, un espacio lejano, en medio de Chapultepec, que Milos Pino siempre estaba ahí como el castillo misterioso e inaccesible, y de pronto entrar, ver estos bellísimos jardines, ver a la gente entrar, ser atendidas por todos los voluntarios, por el equipo de Isaac Mastri, por el equipo de Homero, por el equipo de Edgar San Juan, de todos sus colaboradores de Alejandra Frausto, ver que la gente entraba con un gran respeto, haciendo preguntas, por supuesto, pero respetando los espacios, sin tirar basura, y ahí nosotros los artistas, los músicos, llenando de sonido el espacio, fue muy conmovedor, fue muy fuerte en ese sentido. En estos dos ámbitos en los que participamos, por una parte los integrantes, los jóvenes artistas de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, que de manera voluntaria formaron sus tríos, sus cuartetos, sus pequeñas cameratas, los solistas del ensamble escénico vocal, que quisieron participar como solistas acompañados por piano, algunos de ellos con su propia guitarra, cantando guapangos, el coro sinfónico que dirige el maestro Alejandro León, ver cómo el público entraba, y había público que veía a los músicos, y se seguía para ir a ver la casa, pero cuántos no se quedaron de pronto a escuchar una pieza, a escuchar unos minutos, con un gran respeto, guardando silencio, para que la música pudiera sonar. Este primer sábado, el día uno, que era la expectativa para todos además, era qué va a suceder, quién va a venir, cómo van a venir, para todos fue algo nuevo, fue algo donde tuvimos que, todos, todos los que colaboramos en este evento, tuvimos que poner las pilas, estar muy atentos, transformar, cambiar, adecuarnos, improvisar, según las circunstancias se iba presentando. Y el día dos, que se volvió a repetir esta experiencia por la mañana, y que culminó en estos dos conciertos de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, completa. Un concierto a las 12, donde todavía no hubo tanto público. ¿Por qué? Porque es lo mismo, era que tanta publicidad se hace, cómo jalas a la gente, cómo la llamas. Pero ahí estuvo la orquesta, tocando, y tocamos a veces mexicanos, y tocamos a Silveza Revueltas, y tocamos a Arturo Márquez. Luego lo repetimos a las 3 de la tarde, muchísimo más público, y la orquesta que dio el 100% de su capacidad, de su esfuerzo, de su trabajo, y ver a la gente emocionarse con Cencia Maya de Revueltas, por ejemplo, o con Janitzio de Revueltas, que es música sinfónica, nada fácil, y hoy haber oído cómo la gente vibraba, o con el laso número 9, Arturo, que lo acaba de estrenar la Orquesta Escuela Carlos Chávez, o hablarles de los valses mexicanos, del sufrimiento de estos compositores, que les pasó por encima la revolución, y fueron como desconocidos y vituperiados, y de pronto escuchas el vals, casi 100 años después, y la gente muy emocionada. Gran experiencia para nosotros. El día 9, estamos en lo que le llaman el helipuerto, vamos a hacer el Carmen Agurana, a las 4 de la tarde, en esta gran explanada, ahí mismo donde van a presentar, es genial que van a presentar la película Roma, del maestro Cuarón, ahí mismo en esta explanada, llega la Orquesta Escuela Carlos Chávez, un coro de 150 integrantes, y hacemos el Carmen Agurana, esta obra que nunca cansa, que siempre es apoteósica, que siempre es maravillosa, para toda la gente. Es un llamado que hace el maestro Alejandro León, con toda su autoridad, para que se haga esta obra, el coro del maestro León, tiene aproximadamente 80 miembros, está convocando, cerca de 70, coreutas más, va a ser un concierto, con mucha elegancia, pero al mismo tiempo, un concierto campestre, vamos a estar sobre el césped, nos van a poner petates, para proteger el césped, y ahí va a estar presente, este coro, el coro de la Orquesta de la Ciudad de México, que dirige el maestro Armando Carmona, y el coro de la maestra Angélica Ramírez, que es el coro de la UAM Iztapalapa, es decir, se convocan otros coros, él le hace el llamado, siempre responden, a veces de instituciones educativas, a veces coros de aficionados, coros comunitarios, y es el caso, ¿por qué? Porque es una obra que requiere de una masa coral, bastante grande, y que nos parece fantástico, además, que participen, en la repetición de este concierto, que lo hacemos el sábado, en la Sala Blas Galindo, y lo repetimos el domingo, en Lely Puerto, son cantos, un contenido erótico, con sentido del humor, y es muy curioso el resultado, porque si uno lee la letra, de todo lo que es el Carmen Aburana, voy a decir, ay caray, qué irreverencias, sin embargo, es una obra, para toda la familia, una obra que conmueve, está basada en música medieval, y Karl Orff, lo que hace es, hace una orquestación prodigiosa, es un viaje, a través de los diferentes, empieza con el O Fortuna, luego lo que tiene que ver con Venus, lo que tiene que ver con el amor, luego lo que tiene que ver con la taberna, que es todo el juego, también, recordemos, al Cisne Asado, que es tremendo, este momento, que es este Cisne, que le están dando vueltas, y se queja, de su situación, ¿no? Un obra de una gran belleza melódica, de una gran sencillez, y directa, directa al corazón, y que termina, con este número famosísimo, el O Fortuna, variable como la luna, como a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, como la vida es eso, es un andar, ¿no? En diferentes momentos, y como nosotros, seres humanos, somos pequeños, ante la inmensidad, de lo variable, que es la existencia. Gracias. Gracias.